El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tienda Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El sol Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Y el aire suelo Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tienda Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas Y el aire suelo Y el fuego cayó Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Y el aire suelo Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en hora Nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en hora Nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en hora Nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Yo no me lo pudo dar Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vi nada para Dios Yo no sé lo que tú has pedido Yo no sé lo que tú has pedido En la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Cuánto da un grito de júbilo? David, David, danzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba David, David, danzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová ¿Por qué David andaba? Conforme el corazón de Jehová Saúl mató a Milí, David, danzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba Saúl mató a Milí, David, danzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová ¿Por qué David andaba? Conforme el corazón de Jehová ¿Por qué David andaba? Conforme el corazón de Jehová ¿Por qué David andaba? ¿Por qué David andaba? Conforme el corazón de Jehová A su nombre ¡Aleluya! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que viene En el nombre de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel ¡Aleluya! Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va Con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel ¡Aleluya! Y no hay día Que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes El sábado también Al llegar domingo Sigo conmigo Hoy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en Él El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo Sigo conmigo Hoy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo Que me da la dicha Que me da la dicha De gozarme en Él El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz El Cristo mío El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo Alaba el hermano Que solo Él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo Alábale que Él vive Jehová está en su templo Alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale Alábale, alábale, alábale Él vive Alábale, alábale, alábale Él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero quien es el que salva Cristo es el que salva Alabale, alabale, alabale que el vive Alabale, alabale, alabale que el vive Yo te alabo señor con todo mi corazón Siento gozo en mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma Es que ya me fui con el 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo Solo, solo Ya no me siento solo Solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo Solo, solo Ya no me siento solo Solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Eso ¡Venga! 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 Guau! Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gracias por ver el video. 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 Al Señor yo le quiero servir. Gracias por ver el video. Y también solo espero... que me vengas... que me vengas... que... 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 Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se le deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música Pedro le dejo al cojo, levántate y anda Pedro le dejo al cojo, levántate y anda Levántate, levántate, levántate y anda Levántate, levántate, levántate y anda Pedro le dejo al cojo, levántate y anda Pedro le dejo al cojo, levántate y anda Levántate, levántate, levántate y anda Levántate, levántate, levántate y anda Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo saltaba y a Dios alababa Y el cojo saltaba y a Dios alababa Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo saltaba y a Dios alababa Y el cojo saltaba y a Dios alababa Y el cojo se levantó, le dio la gloria a Dios Y el cojo saltaba y a Dios alababa 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 Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando Y el cojo saltaba y a Dios alababa Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me faltan la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo me alabo con el alma y si me faltara el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas A presente en el Señor Yo, yo no estoy esperando Yo, yo, yo no estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabare Y yo le alabare Y yo le alabare Y yo le alabare Cantando gloria a Dios Yo le alabare Y yo le alabare Y yo le alabare Cantando gloria a Dios Mira cual amor Mira cual amor Nos ha dado el Padre Que seamos Llamados los hijos de Dios Mira cual amor Nos ha dado el Padre Que seamos Llamados los hijos de Dios Por eso el mundo Ya no nos conoce Porque a él Tampoco no le conoció Por eso el mundo Ya no nos conoce Porque a él Tampoco no le conoció Míralo Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó En la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerá 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 Venceremos En el nombre de Jesús Venceré 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 Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá 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 Vencerán Venceré Vencerá Vencerá En el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de mí Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Recibe la honra La gloria y la alabanza Oh Señor Jesús Gracias por ver el video Amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video